Música Como resultado del cambio climático, los procesos de urbanización, la degradación del suelo y la deforestación, muchas ciudades de la frontera norte enfrentan problemas de inundaciones súbditas. Este tipo de inundaciones son consecuencia de tormentas que caen en lugares focalizados, ocurren en cuestión de minutos y el tiempo para evacuar la población es reducido. Como en muchos lugares del mundo, en la ciudad fronteriza de Nogales, Sonora, se ha incrementado la frecuencia y la intensidad de este tipo de tormentas. Y la ciudad experimenta de manera cíclica inundaciones súbditas, en algunos casos con pérdida de vidas humanas. Hola, mi nombre es Nancy Utley y les doy la bienvenida a Diálogos desde la Frontera, un programa producido por el Colegio de la Frontera Norte. Música Hola, mi nombre es Nancy Utley y les doy la bienvenida a Diálogos desde la Frontera, un programa producido por el Colegio de la Frontera Norte. Hoy nos acompaña la doctora Hilda García, investigadora del Departamento de Estudios de Población de El Colegio, quien actualmente está trabajando en un proyecto binacional sobre jardines de lluvia e infraestructura verde en ambos Nogales. Bienvenida, doctora. Gracias por acompañarnos el día de hoy al programa. Muchas gracias por la invitación. Doctora, sabemos que en la ciudad fronteriza de Nogales, Sonora, es recurrente el problema de inundaciones que provoca riesgos en la salud de la población. Y usted actualmente está participando en un proyecto en ambos Nogales para la realización de jardines de lluvia para mitigar este tipo de problemas. ¿Nos podría platicar cuál es el objetivo de este proyecto de infraestructura verde en ambos Nogales? ¿Y en qué consiste este proyecto? Bueno, muchas gracias. Sí, bueno, el proyecto tiene cuatro objetivos, ¿no? Uno es el que tú acabas de señalar, o sea, analizar el problema de las inundaciones de ambos Nogales. Entonces, un segundo objetivo es el realizar un inventario de las áreas potenciales de intervención usando el enfoque de infraestructura verde para poder mitigar el problema de las inundaciones. Un objetivo más que busca identificar acciones que contribuyan a la protección de los recursos acuíferos de la región. Y un último objetivo que es en el cual estoy yo directamente participando es que es buscar oportunidades para promover microproyectos de infraestructura verde en el sector educativo y comunitario. Entonces, esos son, diría, de manera resumida los cuatro objetivos del proyecto. Doctora, ¿y a qué nos referimos cuando hablamos de infraestructura verde? Bueno, se trata de un enfoque del manejo de las precipitaciones proviales, ¿no? Es un enfoque costo efectivo, sustentable y ambientalmente amistoso. Y lo que busca básicamente es capturar el agua, infiltrarla en el subsuelo y hacer para poder usar el agua de lluvia, ¿no? Y de esta manera poder mantener y restaurar las hidrologías naturales. Perfecto. ¿Y qué otras instituciones participan en este proyecto, además del Colegio de la Frontera Norte? Bueno, el proyecto está coordinado o fue coordinado por el doctor Francisco Lara de la Escuela de Estudios Transfronterizos de la Universidad Estatal de Arizona y también, bueno, participan en el Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Nogales, la Universidad de Arizona, la Universidad de Arkansas, el Grupo Semillas. Y el proyecto recibió un financiamiento de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, del Banco de Desarrollo de América del Norte y del Programa Ambiental México-Estados Unidos Frontera 2020. Doctora, sabemos de que la región justamente de Sonora, bueno, y también la fronteriza, ¿no?, de ambos Nogales también tiene un problema de escasez de agua, ¿no? A veces de ración al agua a la comunidad, a la sociedad que habita por esa zona porque se escasea. Entonces, ¿de qué manera estos jardines de lluvia, que son comunitarios y escolares, hasta donde tengo entendido, ayudan también a resolver este problema? Bueno, tú estás planteando dos problemas. Uno es el de la escasez del agua y el otro es de las inundaciones. Y Nogales en este verano tuvo los dos problemas, ¿no? O sea, hubo semanas en la ciudad de Nogales en la que Nogales, Sonora, tuvo que comprarle agua a Nogales, Arizona, porque por varias semanas la ciudad, varias colonias no tenían acceso al agua. Pero por el otro lado tuvimos, cuando llegaron las lluvias, tuvimos problemas muy serios de inundaciones, ¿no? O sea, incluso hubo tres muertos, daños materiales muy serios, y entonces las dos cosas están ahí presentes de manera continua en la ciudad. El problema de las inundaciones es un problema muy serio en Nogales, que no se resuelve, obviamente, con infraestructura verde. Se requieren muchísimas más cosas. Pero la infraestructura verde tiene esta cualidad que con la reintroducción de plantas nativas que se han estado perdiendo por los procesos de urbanización y crecimiento de la ciudad, es posible capturar agua, infiltrarla y volver a que esa agua pueda ser rehusada y reducir de cierta manera los problemas de escasez de agua en la ciudad. Sí, claro, porque podría parecer contradictorio pensar que en la misma zona haya de repente inundaciones y luego escasez de agua. Pero este tipo de proyectos, pues, aportan una solución a los dos problemas. Entonces, yo sé que este proyecto también involucra a la comunidad para que participen en la elaboración de jardines de lluvia. Platíquenos un poquito sobre el jardín de lluvia de la Escuela Secundaria General número 3. Este, tengo entendido que están involucrando también a la parte de las escuelas en la elaboración de jardines de lluvia. Bueno, como te comenté, uno de los objetivos del proyecto era hacer un inventario de las posibles áreas de intervención usando el enfoque de infraestructura verde en Nogales, en ambos Nogales, porque este es un proyecto de carácter binacional. Y en una de estas zonas, digamos, se encuentra localizada la Escuela Secundaria General número 3, donde llevamos a cabo el microproyecto de infraestructura verde, promoviendo la construcción de jardines de lluvia. Y también la colonia Embarcadero, que es otra colonia donde llevamos a cabo a nivel comunitario este proyecto. Entonces, el proyecto incluyó la participación de profesores, estudiantes, personal de intendencia, para poder, digamos, buscar que los estudiantes conecten a la escuela como un lugar donde es posible capturar agua y reducir la cantidad de agua que escurre por las calles de la ciudad de Nogales y que contribuye de manera importante a las inundaciones. Muy importante que se involucre la comunidad en ese tipo de proyectos, doctora. Vamos a ir ahorita a un corte y regresamos y seguimos conversando sobre los jardines de lluvia en ambos Nogales. Gracias por continuar con nosotros en Diálogos desde la Frontera. Estamos conversando hoy con la doctora Hilda García sobre los jardines de lluvia como una opción al problema de inundaciones y de sequía en la ciudad de Nogales. Doctora, antes de irnos al corte, estábamos conversando de cómo han involucrado dentro del proyecto, cómo se han vinculado las escuelas para poder hacer jardines de lluvia. Cuéntenos de qué manera se vinculan estas escuelas al proyecto y si únicamente están ahorita participando con una escuela o tienen pensado involucrar a más. Bueno, el proyecto involucró solamente una escuela secundaria en Nogales, la escuela secundaria general número 3, porque es una zona, una escuela que está localizada en una área de inundaciones en Nogales. Y la manera en la que nos vinculamos, bueno, es que el colegio ya tiene una larga tradición de trabajo con el sector educativo por otros proyectos de investigación en la ciudad, lo cual nos permitió conectarnos fácilmente con la escuela. Y después de platicar con los profesores de ciencia y la directora, mostraron mucho interés en participar en el proyecto. Y para esto, pues llevamos a cabo un taller con estudiantes y con profesores y con el personal de intendencia para explicar en qué consisten los jardines de lluvia. Y básicamente lo que aprendieron los estudiantes en este proyecto fue a conocer que la escuela produce agua y que es posible captarla. Entonces, eso fue básicamente lo que estuvimos haciendo en el primer taller, porque hicimos varios talleres. Por lo pronto, ¿tienen nada más pensado hacerlo en una escuela o tienen proyectado a futuro, como es un proyecto binacional, hacer réplica de lo que están haciendo en los talleres de esta escuela al otro lado de la frontera también? Bueno, hicimos también un jardín de lluvia del otro lado. La única diferencia fue que, digamos, el taller no se llevó a cabo de la misma manera en Nogales, Arizona, porque nos tocó ya la pandemia y entonces solamente se hizo una demostración de un jardín de lluvia en una zona llamada, digamos, los Jardines de Anza en Nogales, Arizona. Pero sí se hizo, digamos, una demostración también en el otro lado de la frontera. Ah, muy bien. Doctora, y yo sé que usted está involucrada, sobre todo, en la parte de la vinculación de la comunidad con el proyecto. ¿Qué otros personajes, otros actores se involucran en la elaboración de un jardín de lluvia? Y pues la pregunta necesaria es, ¿cómo se hace un jardín de lluvia? ¿O qué se necesita para poder realizar uno en una comunidad o en la escuela como la que hicieron? Bueno, como lo hicimos nosotros en la escuela, fue primeramente capacitar a los estudiantes. Los estudiantes, digamos, les dimos unos mapas de la escuela para que ellos pudieran salir, identificar las zonas de erosión. Esto es, nosotros le llamamos que ellos aprendieran a leer el paisaje, el paisaje de la lluvia. Esto es, la lluvia cae en los techos, escurre de cierta manera, cae en las canchas deportivas y escurre, también sigue ciertas rutas. Entonces, ellos hicieron este recorrido en la escuela, identificaron los puntos y de esa manera hicieron una propuesta de dónde podrían construirse los jardines de lluvia. Los jardines de lluvia, después nosotros tomamos este material, se lo enviamos a los investigadores que eran los arquitectos del paisaje. Ellos hicieron una propuesta de dónde podían hacerse los jardines de lluvia, qué tipo de vegetación se requería. Y nosotros regresamos nuevamente a la escuela a hacerles una propuesta de cómo llevarse a cabo los jardines, dónde deberían establecerse los jardines de lluvia. Ahora, llevar a cabo el proyecto implicó la participación de diferentes instituciones, porque estamos hablando de que había jardines de diferentes tamaños, chiquitos, medianos y de otros de mayor, grandes, digamos. Para eso, entonces, fue necesario contar con el voluntariado de personas que pudieran ayudarnos a venir a hacer, digamos, escarbar, a usar la pala y el pico, y que pudiéramos ayudar a plantar, digamos, construir los pequeños jardines. Pero el jardín de lluvia que se hizo en la escuela fue de bastante tamaño, fue bastante grande, fue de cerca de 2 mil metros cuadrados. Esto es, se construyeron tres micro cuencas interconectadas que permitían que con este jardín se pudiera retener aproximadamente 25 mil litros de agua de lluvia. Si lo piensas en términos de número de pipas, sería aproximadamente como 23 pipas de agua, la cantidad de lluvia que va a ser capaz o que es capaz de captar ahora el nuevo jardín que construimos en este lugar. Lo que es aproximadamente el 7% de todo el agua que produce la escuela se va a quedar en este jardín de lluvia, ¿no? Y eso es solamente con un jardín de lluvia en una escuela, si se puede replicar, pues sería maravilloso. Imagínate que lo pudiéramos replicar en las otras escuelas, estaríamos reteniendo el 7% del agua de lluvia en estas, en las escuelas, ¿no? Sí, porque estamos hablando que este procedimiento ayuda a evitar la sequía, ¿no? O bueno, no evitarla, pero sí pues, bueno, sí tal vez a prevenir, a prevenir temporadas de sequía y de inundación porque pues se está captando ahí el agua en el jardín. Claro, ese es el objetivo de la infraestructura verde, o sea, captar y que se logre la infiltración para poder rehusar el agua, poder rehusar el agua, porque de esta manera pues se van a cargar los mantos freáticos y entonces se reduce la probabilidad de la sequía. Otro aspecto importante es que el agua la estás captando inmediatamente cuando está cayendo y de esa manera evitas que el agua se contamine, porque un problema que enfrentamos en Nogales y que es muy serio es que el agua de lluvia inmediatamente colapsa el sistema de drenaje. Entonces, el agua que corre en la inundación es una mezcla siempre de agua de drenaje con agua limpia. Entonces, esto obviamente se evita, ¿no?, con la construcción de infraestructura verde o en este caso con los jardines de lluvia. Muchas gracias, doctora. Vamos a un corte comercial y regresamos de nuevo a seguir conversando sobre el tema de los jardines de lluvia. Continúen con nosotros en Diálogos desde la Frontera. Gracias por continuar con nosotros en Diálogos desde la Frontera. Estamos conversando sobre los jardines de lluvia con la doctora Hilda García. Doctora, este proyecto que nos está platicando, que es muy interesante y muy bonito además porque está involucrando a la comunidad sobre los jardines de lluvia, pues es importante para la región porque evidentemente el tener, el evitar la sequía y el evitar que las inundaciones y todo lo que esto provoca es un gran beneficio. Nos ha platicado de todo el beneficio que han obtenido a raíz de realizar este proyecto en una escuela. Obviamente, si se replica en otros espacios de la comunidad, pues va a ser mayor el beneficio. Bueno, ¿qué otros sectores de la comunidad, en este caso de Nogales, participan? Es decir, ¿de dónde obtienen los recursos para la realización de este tipo de proyectos? Bueno, en este caso tuvimos el apoyo, como te comenté, de diferentes fuentes de financiamiento, pero yo quiero llamar la atención del rol tan importante que tuvo diferentes instituciones del Ayuntamiento de Nogales. Uno fue Imagen Urbana, el Departamento de Ecología, porque ellos proporcionaron fuerza de trabajo para poder hacer estas micro cuencas que te platiqué. Además, bueno, el Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Nogales también tuvo un rol muy importante consiguiendo donaciones de una tonelada de piedras, por ejemplo, para poder construir la micro cuenca. Y hubo una participación importante en el caso del jardín de lluvia en la escuela, pues de padres de familia, de estudiantes, de profesores. Fue la verdad muy motivante, muy motivante. Ahora, el Ayuntamiento tuvo que, además de enviar trabajadores, también envió una micro excavadora. O sea, para que te des una idea de lo importante que fue para poder construir, digamos, estas cuencas con cierta profundidad. Sí, claro. Doctora, entonces, pues la inversión es grande, ¿no? O sea, al final de cuentas, por eso necesitan conseguir todos estos apoyos, pero también el beneficio es muy grande. ¿Qué otros beneficios obtenemos, además del problema de las inundaciones y de la sequía, a partir de los jardines de lluvia? Es decir, porque yo me imagino que también, pues, el paisaje luce mucho mejor. Bueno, yo diría que son dos tipos de beneficios, ¿no? Uno, en la escuela fue pensada como la construcción del jardín como un elemento educativo. Esto es, involucramos a los profesores de ciencia porque los jardines es una oportunidad para los profesores de llevar a sus estudiantes y explicar los procesos de erosión, los procesos de captura y de infiltración del agua. Entonces, creo que los profesores estaban bastante motivados, ¿no? De tal manera que en esta misma etapa involucramos a la Universidad de Sonora, a la escuela de educación, para que nos ayudaran con algunas ideas de planes de clase, por ejemplo, que pueden llevarse a cabo. Entonces, hay un componente educativo muy importante que la escuela, digamos, ya es un modelo para poder explicar a los estudiantes el rol que tienen las escuelas en el proceso de poder capturar su agua y reducir o mitigar el problema de las inundaciones. Y el otro fue que el proyecto buscó de manera consciente involucrar a diferentes sectores de la comunidad. O sea, por un lado están el académico, el educativo, pero también las autoridades de planeación y del ayuntamiento. Y el objetivo, obviamente, es que esto no se quede solamente como un microproyecto más, sino es que sigue más adelante, ¿no? La infraestructura verde es un elemento que está creciendo en Nogales, que las autoridades educativas, las autoridades gubernamentales han empezado a crear estos pequeños jardines de lluvia en los camellones. Todavía nos falta mucho en la ciudad, pero comienzas a ver, digamos, que hay ya un interés por la ciudad de poder capturar el agua que corre por las calles y que se queden en algunos lugares alimentando a las plantas y contribuyendo a, digamos, el crecimiento de la naturaleza que se ha estado perdiendo, ¿no? Y otro elemento importante de la infraestructura verde es el uso de plantas nativas, ¿no? O sea, que no estamos usando plantas que requieran mucha agua, sino es la propia agua que genera la ciudad a través de las lluvias, ¿no? Sí, claro. Doctora, y por ejemplo, pues vemos que los beneficios son muchos. ¿Es posible o es una opción los jardines de lluvia para replicar? O sea, que yo pueda hacer en mi casa un jardín de lluvia o de qué manera la comunidad o una persona común y corriente dice, bueno, yo voy a hacer un jardín de lluvia en mi casa o en la escuela de mi comunidad, aunque no viva en Nogales, Sonora. ¿De qué manera pueden ser una opción o si es esto posible? Claro que sí, Nancy. Si tú lo acabas de decir, cualquier lugar que tenga un techo y caiga agua, tú puedes capturar esa agua y buscar construir un jardín de lluvia en ese lugar para poder contribuir al proceso de infiltración del agua. Entonces, eso fue lo que aprendieron los estudiantes. Eso fue muy motivador verlos, cómo, por ejemplo, observaban las canchas de básquetbol y podían identificar, digamos, la ruta que seguía en la lluvia y entonces decían, este es el mejor lugar para crear un jardín de lluvia, porque es todo el agua que se concentra en la cancha y que viene a dar aquí. Entonces, sí, claro, hay muchos ejemplos de personas que están ahora captando el agua. Los propios estudiantes, algunos hablaron de que la lluvia es una oportunidad para ciertas familias pobres y que es capturar agua y poder usarla en los sanitarios o en otro tipo de cosas en su colonia. Sí. Muchas gracias, doctora. Realmente el tema es muy cautivante porque yo desconocía, bueno, tenía una idea de lo que era un jardín de lluvia, pero realmente no sabría cómo construirlo, ni tampoco imaginaba todos los beneficios que aporta para la salud, para las inundaciones, la sequía, el paisaje, las plantas nativas y sobre todo lo que está mencionando del conocimiento, la aportación educativa, ¿no?, de que aprendan el cauce de la lluvia, cómo se puede usar. Entonces, definitivamente esas aportaciones son muy importantes, nos ha dado muchísimo gusto conversar y pues invitamos a la comunidad y a la sociedad en general a que construyan y se animen a hacer jardines de lluvia y pues sabemos que tenemos información sobre el proyecto que usted está realizando en donde la podemos encontrar, en las páginas del COLEF y no sé si hay algún otro lugar donde podamos acceder a esta información. Sí, claro, bueno, tenemos, hay videos, hay bastante información, nos pueden buscar en Facebook, es una página del proyecto que se llama Jardines de Lluvia Ambos Nogales y ahí pueden encontrar algunas de las cosas que hemos llevado a cabo y muy pronto vamos a poner, digamos, los resultados de los diferentes proyectos o componentes asociados con el proyecto. Entonces, los invitamos a que nos visiten en la página de Facebook Jardines de Lluvia Ambos Nogales. Muchísimas gracias, doctora Hilda, por habernos acompañado el día de hoy al programa. Fue un placer haberla tenido con nosotros hablando sobre este importante tema. No, gracias, muchas gracias por la invitación, Nancy. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y a nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Diálogos de la Frontera, en Twitter como arroba Diálogos COLEF. Nos vemos en la próxima emisión. Mi nombre es Nancy Utley. Hasta muy pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!